Hola, muy buenas noches, saludamos a todos los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos, este es el sorteo 68-74, para hoy 8 de diciembre del año 2021, saludamos a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y Lotería del Tolima. En este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Webplay en los puntos de venta Gana Gana y recibe los mejores beneficios semanalmente. Para que siga siendo uno de nuestros ganadores, recibe más información en nuestra línea habilitada para agentes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es 8, 4, 0, 0. Repito el número 84-0-0, ¿es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores, saludamos a todos los habitantes del departamento del Tolima.